Es un gusto, un gran gusto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibirles acá. Permítame presentar a quienes tenemos aquí a la mesa, que serán las y los relatores que harán uso de la palabra. Nos acompaña el presidente de la comisión, el comisionado James Cavallaro. Nos acompaña el primer vicepresidente, el comisionado Francisco Eguiguren. Nos acompaña la segunda vicepresidente, la comisionada Margaret Macaulay. Nos acompaña la comisionada Esmeralda Rosamena de Trutinho. Está también integrada a la mesa la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimerset. Su servidor, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la comisión. Nos reunimos para la presentación de cuatro informes temáticos que ha aprobado la Comisión Interamericana y que cada uno de los comisionados, en su condición de relator temático, presentará. En un momento más adelante haré yo la presentación de cada uno de los casos para que cada uno de los relatores pueda así intervenir. Aprovecho la ocasión también para saludar y distinguir a las representaciones de los estados. Muchas gracias por acompañarnos. Estos informes tienen la finalidad de ir construyendo los estándares y la jurisprudencia del sistema interamericano. Son instrumentos que la comisión pone a la disposición de los estados en la intención y voluntad de contribuir en el cumplimiento de su mandato para que, inclusive, si así lo consideran, pudieran presentarse en cada uno de los países en eventos de promoción, en eventos académicos, en eventos con autoridades, de manera que pudieran retomarse y transformarse en política pública. Y por eso permítame saludar y resaltar las representaciones de Honduras, de Uruguay, de Bolivia, de Surinam, de Haití, de Ecuador, Argentina y Brasil. Sean todas y todos muy cordialmente bienvenidos. Igualmente, queremos resaltar la presencia de peticionarios, de organizaciones de la sociedad civil, de víctimas, de organizaciones de distintos lugares del continente, de representaciones de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Mucho nos enaltece su presencia. También de organizaciones que han sido aliados clave y estratégicos para la elaboración de este informe. También queremos saludar muy especialmente a Plan Internacional, está acá su directora regional. Muchas gracias por acompañarnos. Al personal de la Secretaría Ejecutiva, de la Comisión Interamericana o personal de la OEA, muchas gracias. A quien nos sigue por internet, estamos transmitiendo este evento por internet. Vamos a dar en primer término la palabra al presidente de la comisión. Él va a presentar el informe de Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes y Recursos Naturales, Protección de Derechos Humanos en el Contexto de Actividades de Extracción, Explotación y Desarrollo. Presidente, por favor. Muchísimas gracias, Emilio. Señor Secretario Ejecutivo, reitero la bienvenida ofrecida al Cuerpo Diplomático, como don Emilio ha mencionado al público, a nuestro equipo de la Secretaría Ejecutiva. Es un honor poder iniciar este evento con la presentación del informe este, en el que por primera vez la comisión aborda de manera extensiva los impactos de actividades de desarrollo sobre los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. La comisión identificó este tema como una prioridad, tanto por la naturaleza de los derechos en riesgo, como por la gravedad de las consecuencias que ha verificado a través de la información recopiada mediante peticiones, audiencias públicas, medidas cautelares y visitas de trabajo a varios países de la región. El presente informe está basado en la premisa de que las actividades extractivas y de desarrollo que han incrementado sustancialmente en la región son generalmente realizadas en territorios ocupados históricamente por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, los cuales coinciden generalmente con áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. La comisión sí reconoce la importancia de los proyectos de extracción y explotación. Sin embargo, dichas actividades no pueden realizarse en detrimento de las obligaciones fundamentales de los Estados de respetar y garantizar derechos humanos. En ese sentido, el informe cumple con dos propósitos. En primer lugar, avanza en la consolidación de un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicable a contextos en los que se adelantan proyectos extractivos en territorios de pueblos étnicos y con pertinencia a la ejecución de proyectos públicos y privados en esta esfera. En segundo lugar, se identifican los diferentes impactos que los proyectos referidos tienen sobre estas comunidades. En sus secciones, el informe aborda los deberes generales de los Estados en contextos de desarrollo y la implementación de proyectos extractivos. Dos, ese es uno. Dos, las obligaciones y garantías específicas con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Tres, presenta también los impactos en el pleno goce de los derechos de estos pueblos y comunidades. Y cuatro, incluye recomendaciones prácticas y concretas. Sobre el contenido principal, primero, la Comisión presenta y analiza estándares sobre las obligaciones de los Estados de respetar, garantizar con debida diligencia y adecuar el ordenamiento interno a las disposiciones de los instrumentos interamericanos en este ámbito. En ese sentido, se precisa que los Estados tienen el deber de adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar abusos y garantizar el acceso efectivo a la justicia en contexto de actividades de explotación, extracción y desarrollo. La Comisión señala en su informe que la obligación de debida diligencia de prevenir violaciones a derechos humanos es de naturaleza positiva, exigible antes de la autorización de la actividad y el otorgamiento de permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y ficalización. Esa obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas, que naturalmente debe ser seguida por la adopción de medidas para evitar su materialización. El informe también establece que el deber de actuar con debida diligencia requiere que los Estados adopten un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos. La CDH en el informe destaca obligaciones e incluye recomendaciones, tanto para los Estados receptores, donde se ejecuta el proyecto, y los de origen, donde tiene sede la empresa. 2. Las obligaciones y garantías respecto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes parten del principio de respeto y protección de la diversidad étnica y cultural. El informe en ese sentido confirma que entre las obligaciones específicas de los Estados se encuentra el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que pueden verse afectadas y la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a la información. Igualmente, la Comisión destaca que las restricciones al uso y goce de tierras y recursos no deben implicar la denegación de la supervivencia física y cultural de estos pueblos y comunidades. Un aspecto de particular relevancia es que este informe avanza en el reconocimiento del carácter diferenciado de las comunidades afrodescendientes en la región, una noción que no está lo suficientemente visibilizada en el ámbito internacional. Finalmente, el informe aborda la complejidad de las problemáticas causadas a través de un diagnóstico de los impactos de la implementación de proyectos extractivos. La Comisión destaca en ese sentido que pueblos y comunidades de la región enfrentan una multiplicidad de impactos profundos en ámbitos tan distintos como el ambiental, territorial y espiritual. En particular, el informe se enfoca en las afectaciones a los derechos a la propiedad colectiva, a la identidad e integridad cultural, a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano. Para concluir con las conclusiones y recomendaciones, quisiera aprovechar la oportunidad para exhortar a los Estados miembros, varios de los cuales están representados acá, a adoptar un marco regulatorio adecuado que cumpla con su obligación de actuar con debida diligencia adoptando medidas apropiadas en el ordenamiento interno. Como neta informe, insto a los Estados también a abstenerse de adoptar disposiciones internas regresivas o incompatibles con los derechos consagrados en instrumentos interamericanos. Finalmente, quisiera destacar que el diseño de planes y programas de desarrollo económico y social en los países de la región debe garantizar en todo momento el derecho a la participación plena de los pueblos y comunidades étnicas y considerar también sus visiones de desarrollo propio como un camino para resguardar el principio de autodeterminación. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, presidente. Les quisiera comentar y compartir que este informe lo pueden obtener de manera digital y completo en la página de la comisión. Ustedes acceden a la página, hay una pestaña para informes y está en versión en español y en inglés. En la sección CIDH.org, diagonal industrias extractivas, van a encontrar una pestaña como esta. Hay acá afuera dispuestos unas postales para que tengan acceso rápido y sencillo. Es una forma también de acceder de manera digital. La comisión autoriza eficientemente la reproducción íntegra del informe. Quien quiera lo baja, lo reproduce, lo envía. Es una manera, pues en términos de redes sociales, de poner acceso a la información. Vamos ahora a la presentación del siguiente informe. Es el turno para la relatora de mujeres. Es la comisionada Margaret May McCauley que nos hará la presentación del informe Estándares Jurídicos, Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres. Para los mismos fines, se ha diseñado una tarjeta. Hay un texto que también pueden ustedes obtener. En este caso sí tenemos versión impresa. No en todos los casos. No es falta de cariño, sino falta de presupuesto y exceso de creatividad. Que nos lleva a tener versiones impresas y versiones digitales. Esperemos tener condición para tener versiones impresas. Sí va la ocasión para que los que están de este lado de la mesa se sientan aludidos. Y nos puedan ayudar a tener medios impresos, por ejemplo. Por ejemplo. Esa sería una bonita consecuencia de esta reunión. Que alguien levantase la mano y dice ¡Oh, me gustó tanto que yo imprimo 5 mil! Por ejemplo. No, eso pudiera ser una conclusión bonita de la mesa. En todo caso, en la vía de mientras, ofrecemos las versiones digitales. En este caso, la relatora de mujeres hará la presentación. Por favor, comisionada McCauley. Gracias, señor Executive Secretary. Good afternoon, all of you, ambassadors, members of delegations, members of parties, members of petitioner groups and human rights groups and so on and all of you and my fellow and sister commissioner. I have only just I tell tales out of school. I have only just been told I have only seven minutes. Of course, you know, lawyers are always told things at the last minute. So, I would try to do my best and condense my report. It is my pleasure on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights and as the new rapporteur on the rights of women to present this special edition report entitled Legal Standards Related to Gender Equality and Women's Rights in the Inter-American Human Rights System Development and Applications Updates from 2011 to 2014. This special edition includes the original text of the report as approved in November 2011 as well as an update approved in January 2015. Excuse me. The first edition of the report is premised on the acknowledgement of the Americas to continue to be marked which continues to be marked by social inequality, discrimination, and violence against women in its most extreme forms as well as impunity for perpetrators of these crimes. We live with this reality and the report makes this quite clear. The report has a dual objective. Firstly, to summarise and analyse legal standards on gender equality and women's rights adopted by the Inter-American Human Rights System. Secondly, to analyse to what extent these recommendations and decisions have had an impact on the rulings issued by domestic courts around the region. The Commission has identified a significant number of judicial rulings handed down by various domestic courts throughout the Americas which have made explicit reference to the standards of the Inter-American Human Rights System on gender-based violence and discrimination. The report has focused on the development of legal standards in four areas. Violence against women, discrimination against women, new advances related to sexual and reproductive rights, and reparations from the gender perspective. On violence against women, one of the most common and crucial standards for the protection of women's rights in the Americas is the immediate obligation of states to act with due diligence to prevent, investigate, and punish swiftly and without delay all acts of violence against women committed by states and non-state actors. This report and the many decisions in it demonstrates the emblematic judgments issued between 2009 and 2011. by the Inter-American Court and the legal standards which have been decided. The Inter-American Court in the Castro-Castro prison versus Peru case held for the first time that gender-based violence is a form of discrimination. And this principle has grown since then. and in the case of Ines Fernandez-Ortega as well as that of Valentina Rosendo-Canto cases of rape committed by members of the Mexican army, the court affirmed several landmark principles linked with the state's obligation to act with due diligence and to guarantee an adequate access to justice in cases of sexual violence such as the fact that rape can constitute torture even when it takes place outside state facilities in that it constitutes a violation of essential aspects of the private life of a person that the investigation must involve, must avoid victimization among other things. And, building on the legal principles from 2011 to 2015, the Commission and the court rendered important decisions on the merits underscoring the duty of states to act with due diligence in order to protect women from various forms of violence. For instance, in the case of Jessica Lenehan versus the United States, the Commission established important principles to the due diligence standards of the American Declaration. And, the Commission underscored that states are obligated under the Declaration to give legal effect to the duties of equal protection and non-discrimination and that these include the prevention and eradication of violence against women. Both the Commission and the court established important principles with regard to the due diligence standards. And, there are several cases which relate to this. But, I go on further because time is short. In this time frame, two country reports address the issue of sexual violence and two thematic reports address specifically the issue of violence against women and access to justice. Let me deal with discrimination against women. In the area of discrimination against women, the court issued the landmark decisions on the issue of discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity as well as sexual and reproductive health and rights. In the case of Atala-Rifo and Daughters versus Chile, a case I sat on, a case in which the mother lost custody of her three daughters because of her sexual orientation, the Inter-American Court ruled that sexual orientation and gender identity were prohibited grounds for discrimination on the Article I, Sub-Article I of the American Convention. The court confirmed that human rights treaties are living instruments which must be interpreted to reflect the evolving nature of rights. It concluded that the Chilean courts had acted in a discriminatory manner. In this regard, the court alluded to the presence of prejudice and stereotype in the actions of justice officials as contrary to multiple dispositions of the American Convention. The court also clarified that discrimination against any of the parents in the custody case does not further the best interests of the child, but rather serves to discriminate against the children involved, violating the child's right to special protection. In the case of Artivia Morello et al, the in vitro fertilization case versus Costa Rica, nine couples were trying to conceive biological children through in vitro fertilization because of the infertility of one or both partners. The court gave a groundbreaking decision on several issues which are fundamental to the exercise of human rights of women in the area of sexual and reproductive health. It ruled that it recognized the link between the right to privacy, reproductive autonomy and adequate access to reproductive health services and medical technology. In explaining the content of this right, it invoked Article 16 sub Article E of the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women which guarantees the right of women to freely and responsibly decide the number and spacing of their children as well as to have access to information, education and the means necessary to exercise the right. The court further held that the right to privacy includes the right to decide to become a parent in both the genetic and biological sense. Therefore, the court concluded that IVF for the IVF prohibition violated the rights to privacy and to form a family under the American Convention. In this regard, the court also held that for the purposes of Article 4 sub Article 1 of the Convention is to safeguard the right to life without this entailing the denial of other rights protected by the Convention, taking the opportunity to reiterate that the right to life under Article 4 of Article 1 of the Convention should not be understood as an absolute right. Admissibility reports, thematic and country reports as well as thematic hearings also participated in developing the framework for the protection of women against discrimination. The thematic reports elaborated important principles related to the obligation not to discriminate and the principle of equality in the areas of political rights and women, economic, social and cultural rights and reproductive rights. Some of these hearings have addressed a number of novel and noteworthy issues of the inter-American system of human rights including the areas of sexual and reproductive rights, the rights of indigenous and Afro-descendant women and different facets of women's economic, social and cultural rights. Some reparations which were dealt with in the report. The report ends with highlighting the key legal developments relating to the content of reparations in cases addressing women's rights issues. Indeed, the various instruments of the inter-American system have recognized the need to go beyond mere restitution in cases of violence against women and to craft reparations designed to address the content of structural discrimination which promotes the repetition of violence against women. This emphasis of transformative reparations evidences an increasing awareness on behalf of the American system of the role played by gender stereotypes and historical discrimination in fueling the problem of violence against women. We have the case of Gonzales et al. Cottonfield versus Mexico. This marked the first step that the inter-American court took towards embracing transformative reparations in cases of violence against women and gender-based discrimination. The court acknowledged and I quote here the context of structural discrimination in which the facts of this case occurred and decided that the reparations must be designed to change this situation so that their effect is not only restitution but also rectification. Thank goodness. I was part of that too. This gender-sensitive approach is evident in the orders related to the guarantee of non-repetition in which the court mandates the harmonization of Mexico's criminal protocols with international standards for cases of disappearing sexual abuse to the murder of women and the implementation of education and training programs in human rights with a gender perspective. Then we have the case of Atala Riffo and Daughters of Chile which I had mentioned before which ordered the training of public officials on human rights and sexual orientation and non-discrimination. as well as legal and administrative changes to incorporate non-discrimination and sexual orientation in judicial guarantees. Then the commission has increasingly incorporated the idea of transformative redress in its recommendations contained in its merits report pertaining to violence against women as it did in the cases of Jessica Lerian et al. versus the United States Paloma Angelica Escobar Ledesma et al. versus Mexico Claudina Isabel Valerquez versus Guatemala and others. For instance I'm coming to the end. Oh no, I'm just I'm hearing an email. You were moving up. I see the name. For instance in these cases the commission recommended measures such as these that states investigate systematic failures of police response that states set in place permanent human rights education programs within all hierarchical levels of the police forces that states reform existing legislative measures to improve enforcement of restraining orders that they incorporate a gender perspective and harmonize forensic protocols with international standards in criminal investigations related to violence against women that they adopt public policies and institutional programs to remedy the stereotypes commonly directed against domestic violence victims that they introduce reforms in the state's educational programs starting in the early formative years so as to promote respect for women as equals and observance of their rights to non-violence and non-discrimination I will conclude this presentation of the report on legal standards in relation to gender equality and women's rights by encouraging states to continue their efforts to improve the implementation of the Convention of Belem de Parra principles and obligations in order to prevent punish and eradicate violence against women just as the report does I will take this time to encourage all organizations of America member states to adopt all measures at their disposal to comply with the recommendations and orders of the Commission and the Court in the areas of women's rights and to highlight the steadfast work of the multiplicity of actors from civil society the academic sector international organizations the state sector and others in the advancement of gender equality in the Americas through their work these actors have supported the continuing development of the standards of the inter-American system of human rights in this area I wish to acknowledge their work to thank them all for their efforts and to encourage them to continue supporting the work of the Commission in this regard and one final word before I close I must add this the President has dealt with persons of African descent but I must make this comment about women of African descent I note I have noted in all the cases and hearings we've had today there has been no mention of women of African descent as victims of violence and they are in my view the most vulnerable the most voiceless in the region they must be given a voice they must be made visible and in your reports and in your studies in your researches you must try and deal with their situation thank you the information on violence and crime organized that we have in this we have version and also we have the digital version we have outside we have some materials for those who want to take it to take it I have a chance to thank you the plan international the help and the contribution that we gave for the realization of this inform in terms of an alliance estratégica that has resulted de una enorme utilidad para la proyección muchísimas gracias por su apoyo para la realización de esta investigación y que nos permite inclusive la realización de consultas eventos y la experta que nos ha estado trabajando y ayudando para este esfuerzo muchísimas gracias relatora por favor si es tan amable muy bien muchas gracias muy buenas noches mi complacencia por estar compartiendo con ustedes este espacio esta responsabilidad y agradecerles su presencia porque creo que hablar de alianzas ustedes son hoy esa primera y más fuerte alianza que puede tener la comisión en la presentación de esta documentación me uno al reconocimiento a la organización de plan internacional porque tengo conocimiento del esfuerzo y el empeño puesto en la elaboración de este de este informe y conociendo también el compromiso con la temática lo que es una garantía para la promoción de los derechos humanos de niños niñas y adolescentes en nuestro continente y en el Caribe el título del informe violencia niñez y crimen organizado es un título que de suyo resulta preocupante pero aleccionador el informe enfoca en la plantea se enfoca en la situación y en la realidad de cómo la violencia la inseguridad la criminalidad organizada afecta de una manera muy particular la vida de los niños las niñas y los adolescentes y cómo esto genera condiciones adversas que impactan muchas veces de manera irreversible el pleno e integral desarrollo de estos niños y niñas el informe destaca altos niveles de violencia y de la comisión de hechos delictivos en nuestro hemisferio en nuestra región lo que constituye una grave problemática respecto a los derechos humanos una situación a la que está expuesta este grupo de la población que enfrenta un número plural de vulneraciones y omisiones de sus derechos siendo esta una de las regiones del mundo con las más altas tasas de homicidio y de violencia y lamentablemente ocupa también un nefasto primer lugar como la región con las más grandes desigualdades sociales exclusión y falta de oportunidades es importante reconocer plantear el informe que niños niñas y adolescentes en nuestros países son las principales víctimas de los actos de violencia y de actos criminales particularmente de grupos delictivos o de organizaciones criminales en las que se dirige a las comunidades de escasos recursos bajos niveles de desarrollo con múltiples formas de privación de los derechos fundamentales esto queda evidenciado en la realidad de las respuestas que los estados están dando a la problemática que no alcanzan ni garantizan una protección efectiva de los derechos de niñas niñas y adolescentes así como los mecanismos para prevenir que estos estos niños sean captados utilizados y explotados por el crimen organizado con un agravante en el manejo de las políticas llamadas de seguridad que no son más que políticas de control y de represión que en la práctica se constituyen frecuentemente en abusos arbitrariedades ejercidas incluso por las fuerzas de seguridad de los estados contra los adolescentes criminalizando una problemática de orden socioeconómica estructural que a fin de cuentas es la generadora de la exclusión y la discriminación esta es una realidad perversa en el manejo de la opinión e información pública y que yo añado publicada cuando es usada por las autoridades y los principales actores de la sociedad que con mucha frecuencia estigmatizan a los adolescentes un grupo humano que no tiene poder no tiene influencia política no vota con las características de un perfil también muy identificado en los barrios pobres varones los que llamamos portadores de cara son los que tradicionalmente han estado excluidos discriminados y estigmatizados estos son los hacemos responsables de la inseguridad ciudadana como peligrosidad social esta realidad nos tiene que llevar a otra mirada de lo que seguridad ciudadana significa en el concepto de seguridad humana primero el informe también constata con profunda preocupación las malas condiciones en las que viven estos niños este contexto en el que se desenvuelven resultan muchas veces frustrante y abrumador en esa etapa de la vida humana los coloca en múltiples situaciones de abuso negligencia explotación violencia que se da incluso en los propios hogares hogares con limitaciones cierto pero en sus hogares en las comunidades las autoridades las policías los maestros la sociedad en general muchas veces nos encontramos con una respuesta educativa absolutamente deficiente con obstáculos para su acceso y su permanencia no sólo en los niveles superiores sino también en los niveles medios así como las limitaciones en oportunidades laborales que requieran de una protección legítima y necesaria esta realidad queda también evidenciada con la interrelación que podemos encontrar en los distintos tipos de vulneración de derechos y que arroja como consecuencia un ambiente propicio un cultivo para facilitar y promover formas de captación de los niños niñas y adolescentes por parte de estos grupos criminales que una vez captados sabemos quedan sometidos a engaños amenazas presiones violencias obligándoles a integrarse a participar en estas organizaciones cierto algunas circunstancias de algunos adolescentes están buscando formas de inclusión de oportunidades de identidad de pertenencia cosa que sirve para engancharlos y luego convertirlos en víctimas utilizados y explotados por los adultos obligándoles a la realización de actividades delictivas y colocándolos en esa posición esta criminalidad adulta luego los considera descartables intercambiables sin valor ni dignidad humana quedan desprovistos de toda protección y de reconocimiento de su propia dignidad en el caso de las niñas principales víctimas de la violencia sexual y de la trata con fines de explotación sexual las respuestas estatales hemos dicho frente a esta realidad se basan en políticas centradas en el control y la represión como estrategias de seguridad atribuyéndole mayores competencias a las fuerzas de seguridad de los estados una progresiva militarización de la acción de la policía la participación del ejército en los lugares en los lugares donde los estados que cuentan con eso como respaldo a políticas de seguridad ciudadana los hechos en la práctica en la práctica realidad demuestran que esto no conduce a reducir significativamente el clima de inseguridad por el contrario se recrudece la violencia en el presente informe la comisión muestra su preocupación por las elevadas cifras de detenciones arbitrarias el uso es excesivo de la fuerza y de la fuerza letal tratos crueles inhumanos degradantes inclusive ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas atribuidas lamentablemente también en muchas ocasiones a las fuerzas de la seguridad estatal así como se reconoce la lentitud en la investigación y en los niveles de impunidad cuando en estos actos intervienen las autoridades esto produce sin duda un estigma social hacia los adolescentes particularmente determinados grupos sociales que son frecuentemente las víctimas de estos abusos y estos y estas arbitrariedades en este sentido la comisión ha detectado un incremento importante de detenciones arbitrarias de adolescentes en base en base a su sola apariencia eso que también llamamos portador de cara con la creencia que pertenecen a pandillas maras o agrupaciones criminales en materia de las políticas de droga también se ha utilizado se ha elevado el número de niños y adolescentes privados de libertad por delitos de microtráfico posesión consumo de estas de pequeñas cantidades de drogas en varios países de la región se observa una sobre representación de los adolescentes pobres afrodescendientes pertenecientes a minorías entre las personas mayormente detenidas por la policía o por las autoridades por otro lado los estados de la región están priorizando solo las respuestas retributivas y penalizadoras hacia los adolescentes en conflicto con la ley penal siendo el encierro la medida más extendida a pesar de que nuestros derechos nuestros ordenamientos jurídicos la califican como la última ratio la respuesta de los estados se ha caracterizado por propuestas de reducción de la edad de responsabilidad penal para los adolescentes que a veces alcanza a los 12 años y la prolongación de las penas incluso la prohibición de establecer sanciones de orden socioeducativa para determinados hechos delictivos a juicio de la comisión las actuales políticas públicas tienden a mostrar resultados a corto plazo pero sin abordar causas estructurales lo que no responde a ese enfoque de prevención y promoción de derechos el informe concluye con una serie de recomendaciones en materia de las políticas públicas que estas tengan un carácter integral holístico donde la centralidad sea efectivamente los derechos humanos y la persona humana de niños niñas y adolescentes como ya me pasaron pues el papelito aterrador quiero quiero concluir que se reitera en el en el informe que los estados busquen apliquen medidas que faciliten un modelo de justicia restaurativa y la aplicación de las medidas alternas a la privación de libertad ejercer tareas de seguridad interna también la creación de protocolos y concluyo con el compromiso de asumirnos con este esfuerzo en la responsabilidad de la difusión de este informe de la promoción de este informe a todos los niveles los estados y todos los grupos o actores sociales que sabemos deben estar comprometidos con esta tarea gracias gracias y para cerrar la velada le vamos a pedir al comisionado francisco de guiguren relator de las personas LGBTI si es tan amable de presentar el informe violencia contra personas lesbianas gays bisexuales trans e intersex en américa por favor relator solo mencionar que hay un micrositio donde ustedes pueden acceder en la página de la comisión también tenemos estos materiales que explica y hay una serie de campañas que ha hecho la comisión a partir de este informe en explicando mucho más detalladamente el tema de violencia les invitamos también a poder ver este micrositio muy próximamente aparecerá en inglés ahora está en español muchas gracias emilio buenas noches a todas a todos muy reconocidos por su presencia aquí me toca hacer una muy breve presentación referencia a este informe sobre violencia contra personas LGBTI en nuestro continente y retomando un poco el informe anteriormente presentado yo creo que es bueno darnos cuenta que se trata de un informe que no da cuenta de los derechos que pueden corresponder a estas personas ni siquiera de limitaciones o restricciones impuestas al ejercicio de estos derechos se refiere a una situación mucho más dramática mucho más digamos así desgarradora se trata de personas que por su orientación sexual por su identidad de género por tener una fisonomía una composición corporal diferente a los estándares más difundidos o aceptados del cuerpo masculino o femenino son víctimas de violencia víctimas de agresión de discriminación de estigmatización de desprecio que puede suponer asesinato tortura maltrato persecución detención arbitraria abuso desprotección en la sociedad pero incluso muchas veces en el ámbito interno de la vida familiar entonces esto es como digo dramático ya no es ni siquiera hablar de derechos es de situación de personas en un cuadro dramático de vulnerabilidad ¿cómo llega la comisión a este informe? es lo primero que quisiera decir para elaborar este informe la comisión a través de la relatoría respectiva ha combinado esfuerzos de sistematización de información y de obtención de información por ejemplo ha sistematizado un lapso de 10 años desde 2005 al 15 con unas 37 audiencias desarrolladas en la comisión donde se abordaron temas vinculados a personas LGBTI y también problemas de violencia también resultados de 6 reuniones de expertos y expertas promovidas hace pocos años hay también un análisis que se elaboró sobre 770 casos de actos de violencia contra personas de estas colectividades en un lapso de 15 meses entre el 2013 y el 2014 que luego se publicó bajo el título de registro de violencia contra personas LGBTI también se elaboró un cuestionario que fue remitido y que recibió valiosos aportes de 18 estados de nuestra organización de estados americanos de más de 30 organizaciones de la sociedad civil escuelas universitarias y clínicas especializadas en estos derechos como se puede ver entonces este informe recoge un esfuerzo de varios años y por supuesto hay que decir también que ha sido posible gracias a algunos apoyos financieros sin quererme o pretendiendo no olvidarme de nadie leyendo lo que tengo el aporte financiero de Chile Dinamarca Estados Unidos la fundación ARCUS el proyecto conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y SIDA o NUSIDA el reino de los Países Bajos el Reino Unido este informe está disponible impreso y en la página web en español y pronto lo tendremos también en inglés fue aprobado el 17 de noviembre del 2015 con 310 páginas y 104 recomendaciones esto para decir un poco cómo se llega a este informe ¿qué contiene este informe? obviamente como su título lo señala este informe tiene como eje el problema de violencia que aqueja en nuestro continente a personas lesbianas gays bisexuales trans e intersex o percibidas como tales y que por lo tanto sufren esta situación por como dijo su orientación sexual su identidad de género o sus cuerpos que no coinciden con estos estándares definidos de lo masculino y lo femenino hablar de violencia de una violencia constatada en la mayoría de países del continente incluso en aquellos o en algunos que tienen niveles importantes de desarrollo es algo que tiene que ser claramente percibido este informe contiene siete capítulos en los dos primeros podríamos llamarlos más de definiciones y precisiones metodológicas donde se hace importantes precisiones sobre orientación identidad cuerpos diferentes en el capítulo tercero se señala el impacto que pueden tener las leyes que criminalizan a las personas LGBTI o a cierto tipo de prácticas o manifestaciones de estas porque y eso hay que decirlo y también es un aporte importante este tipo de normativa no sólo va a afectar a las personas de estos colectivos sino que pueden servir o sirven como un estímulo o como un incentivo precisamente a políticas y a conductas más discriminadoras más violatorias del derecho contando con un sustento legal en el capítulo cuarto se señalan algunos hallazgos algunas precisiones importantes por ejemplo que muchas veces estos actos de violencia contra personas de la colectividad LGBTI tienen tremendas fuertes manifestaciones de crueldad de desprecio por la persona por eso se puede hablar no sólo de actos de violencia o a veces de crímenes por motivos de odio sino quizás más propiamente de prejuicio y yo creo que también es importante cuando el informe señala que no existe en los estados suficientes niveles de estadística que cuantifique que visibilice estos problemas para ser más conscientes de su magnitud porque cuando uno ve cifras se da cuenta que no solamente son percepciones aisladas o fenómenos esporádicos hay también un problema de impunidad de que muchos de estos casos o no se denuncian y si se denuncian son no tomados demasiado en cuenta por las autoridades policiales judiciales por la propia sociedad se trata a veces más bien de ocultarlos en vez de visibilizarlos hay un aporte también importante sobre las particularidades de la situación de violencia y discriminación que pueden sufrir las personas intersex que pueden ser una realidad distinta donde niños y niñas muchas veces son forzados y obviamente sin su consentimiento a someterse a cirugías que buscan y que son irreversibles muchas veces y que buscan forzar y adecuar su cuerpo a esos estándares con el grave perjuicio no solo físico sino psicológico que esto puede tener en fin hay un importante conjunto de aportes recomendaciones y solamente diré que alguna de las conclusiones que se señalan en el informe es que a pesar de notarse avances importantes en muchos países a nivel normativo a nivel de declaraciones falta adquirir mayor conciencia del problema y contemplarlo regularlo de manera específica de manera diferenciada a nivel de planes de derechos humanos a nivel de políticas públicas a nivel de políticas también educativas la forma de superar este tipo de problemas seamos claros puede ser y es una responsabilidad fundamental del estado pero también hay un plano de la vida familiar de la vida escolar que empiece a derribar prejuicios estigmatizaciones que empiece a trabajar esto desde el principio muchas veces se es indiferente a nivel familiar o incluso a nivel escolar frente a manifestaciones de violencia o agresivas contra este tipo de personas se toman como algo no muy relevante y por eso se tolera falta una campaña a través de medios de comunicación explícita hay sociedades como digo y familias donde estos temas se prefieren no hablar se ocultan se plantean como casos aislados de gente rara de gente diferente esto hay que ventilarlo de la manera más abierta a nivel de medios de comunicación de educación de campañas de respeto a esta libertad de identidad de orientación de desarrollo de la personalidad se señala también esta falta de estadísticas que como he dicho estos niveles de impunidad incluso muy reiteradamente en muchos países problemas de violencia a manos de las propias autoridades policiales abusos muchas veces contra personas dedicadas al comercio sexual abusos persecuciones detenciones extorsiones maltratos humillación quienes deben proteger a las personas son precisamente muchas veces los que abusan de ellas necesidad de eliminar estas leyes que criminalizan el ejercicio de este tipo de opciones o orientaciones en definitiva para terminar en atención al tiempo estamos dando cuenta en este informe de una situación de violencia contra grupos de personas a mi siempre me ha preocupado un poco aunque simplifique el trabajo hablar de LGBTI y seguramente seguirán aumentando las siglas porque en el fondo también ayuda hay un momento en que es importante diferenciarse pero a veces si no se procesa adecuadamente la diferencia fomenta más discriminación más exclusión creo que tenemos que enfrentar este problema de la violencia y el informe contribuye a ser conscientes y hacerlo visible palpable y crudamente visible ojalá que de aquí algunos años podamos también tener un informe que dé cuenta de el desarrollo la plenitud de ejercicio de derechos de estas personas LGBTI y que quizás entonces podamos no tener necesidad de identificarlos con siglas sino hablar simplemente de personas que como toda persona tiene derecho a ejercer sus derechos a escoger en libertad su orientación sexual a vivir su identidad de género su proyecto de vida su desarrollo y por qué no su felicidad gracias muchas gracias relator igual comentarles que en el marco de las audiencias el secretario general ha autorizado ya un baño de uso genérico neutro en el TL para que todas y todos lo usemos y ese sea un mensaje civilizatorio de inclusión y de progresión en esta construcción de respeto para todas y todos y eso nos da mucho gusto que institucionalmente se vaya avanzando en esa en esa ruta ahora vamos vamos a tener un breve espacio diría la canción un breve espacio para comentarios preguntas y notas y en esa orden de ideas quisiéramos también invitar en esta lógica de breve espacio a la directora regional de Plano Internacional Corina Villacorta si quisiera hacer un saludo una palabra bienvenida bienvenida por favor y les pido por favor si son tan amables de hacer una señal una manifestación como dirían manifiestense aquellos que quieren hablar aquellas que quieren hablar por favor por favor muchas gracias señor secretario ejecutivo y muchas gracias a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colegas y compañeros de sociedad civil y a otros estados miembros presentes en esta oportunidad realmente realmente nosotros en plan internacional estamos muy contentos por haber contribuido a hacer realidad el estudio de violencia niñez y crimen organizado una temática sumamente importante para nuestra región creo que todos los que venimos de grandes ciudades en el continente latinoamericano y del Caribe vivimos día a día la situación de violencia de inseguridad ciudadana que se da y la cual ha ido incluso recortando muchas libertades de movimiento y etc pero el drama aquí tiene que ver con el impacto que esta situación de inseguridad de violencia sobre todo relacionada con el crimen organizado está teniendo entre niños niñas y adolescentes en el contexto del décimo aniversario del estudio mundial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños y niñas que dicho sea de paso dio como resultado que el continente latinoamericano y caribeño es uno de los más violentos en relación a la niñez en el mundo deberíamos preguntarnos entonces que hemos logrado en estos 10 años los niños niñas adolescentes viven en entornos más protectores están protegidos frente a la violencia el estudio que la comisionada ha tenido a bien resumir para nosotros en esta tarde nos da cuenta de que la situación es muy preocupante yo diría que como latinoamericanos no debemos tener orgullo de decir que en la región es la tasa mayor de homicidios por habitante que se encuentra en nuestra región que ya llega a 30 muertos por violencia de cada 100 mil habitantes esto es realmente alarmante de los 14 países más violentos en el mundo la mitad o sea 7 países se encuentra en nuestro continente y bueno quizás una cosa a resaltar también es como esta situación de violencia está afectando de manera muy terrible a niños niñas y adolescentes y en ese contexto también quisiéramos celebrar y felicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber analizado esta temática teniendo en cuenta el tema de género sin duda la situación de violencia impacta de una forma diferenciada a hombres a mujeres a niños y niñas en este sentido y adolescentes hombres y mujeres nos preocupa mucho como plan internacional esta situación y sobre todo cómo es que las niñas generalmente son víctimas de violencia de género y de violencia sexual la mayor tasa de homicidios se ve entre los varones adolescentes pero cada vez más tenemos evidencias de cómo esta situación afecta a las niñas y adolescentes también para dar un ejemplo en Honduras aproximadamente un 20% del total de los integrantes activos en las maras son mujeres y muchas de ellas muy jóvenes en el Salvador entre 2013 y 2011 las tasas de homicidios de mujeres pasaron de 7.4 a 9.1 muertes por cada 100.000 mujeres en fin no voy a dar más datos estadísticos yo creo que lo importante aquí en esta tarde es que podamos tener conciencia de esta problemática pero saber también que hay soluciones que hay cosas que podemos hacer la situación de violencia y creo que varios de los reportes dan cuenta de los diferentes elementos de violencia y cómo estos están afectando a nuestra población y en este caso a niños y niñas es multicausal entonces brevemente resumiendo yo quisiera decir para concretar que por un lado llamamos a los estados a invertir más en la niñez a invertir más en educación en recreación en cultura en oportunidades económicas y decirles que no tendríamos legitimidad para pedir que los estados tengan acciones muy determinadas en esta situación si es que como organización nosotros mismos no estamos dispuestos también a comprometernos entonces por un lado quisiéramos comprometernos a difundir el contenido de este informe por otro lado a seguir trabajando con las comunidades que es la base social con la cual el plan internacional tiene asocio fundamental para poder prevenir la violencia y para poder promover los derechos de niños y niñas con ese llamado con ese agradecimiento también a la comisión quisiéramos dar nuestro saludo pues a este a esta tarde y a este informe y poder seguir adelante construyendo oportunidades y construyendo soluciones a esta situación que nos preocupa pero para las cuales también vemos algunas alternativas posibles y viables muchas gracias muchas gracias doctora Villacorta nos quedan seis minutos para terminar no se sientan obligadas ni obligados ¿alguien tuviera interés de hacer uso de la palabra? bueno pues la sensatez se impone no la falta de inquietud y conocimiento solo reiterarles que hay toda la disposición de la comisión con los estados miembros de presentar los informes en los países de origen con las organizaciones en ámbitos académicos en ámbitos sociales en ámbitos con los pueblos originarios poder dialogar platicar y que estos instrumentos se apropien por los pueblos de las américas que ese es justamente el sentido muchísimas gracias a todas y todos muchas gracias a las comisionadas a los comisionados por su presentación por su trabajo el año pasado se aprobaron 9 informes temáticos así que vamos a tener tandas continuas a lo largo de este año para presentar los demás informes muchísimas gracias muy buenas noches nos seguimos encontrando en el 157 periodo de sesiones gracias